¡Hola a todos! ¿Cómo están? Ok, hoy es clase de japonés, lección 4. Pero como siempre, antes de la clase, vamos a repasar el contenido de la vez pasada. Dime cosas que te gustan y tu pasatiempo. ¡Doso! Ok, el contenido de hoy vamos a aprender para decir cosas que te gustan más detallados. O sea, ¿de qué? Ok, por ejemplo, 私は、出るのパソコンが好きです。 私は、出るのパソコンが好きです。 私は、ホラーの映画が好きです。 私は、ホラーの映画が好きです。 私は、カプコンのゲームが好きです。 私は、カプコンのゲームが好きです。 わかりましたか? El formato de hoy. 私は、カプコンのゲームが好きです。 Nota informativa Marca o tipo puede aplicar la partícula NO COSA Pero no se puede decir con el título NO COSA Eso no se puede aplicar Por ejemplo Eso no se puede decir Y también a mí me encanta un videojuego que se llama Monster Hunter Pero no se puede decir Si quieres decir título Hay que utilizar una gramática Nombre llamado COSA Por ejemplo A mí me gusta un videojuego que se llama Monster Hunter ¿Vale? 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 Problema ¿Vale? Muy bien Ok Muy bien Último Ok Muy bien Muy bien Entonces, siguiente Vamos a ver cómo preguntar de qué Hay dos maneras para preguntar Uno es si quieres preguntar tipo Hay que aplicar Por ejemplo Y la respuesta sería tipo no cosa Por ejemplo El otro si quieres preguntar de dónde o de marca Hay que preguntar Y la respuesta sería Marca Samsung No Qué 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 Que 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 Hay Ok Ok 次 何のゲームが好きですか Muy bien Muy bien Sí 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 ¿Dóこの料理が好きですか? Ok. ¡Para tanto! ¡Ganbariましょう! ¿Nueve? ¿Dóこの携帯が好きですか? ¿Dóこの携帯? ¡Hai! ¡Ultimo! ¿Dóこの服が好きですか? ¡Para tanto! ¡Dóこの携帯! ¡Muy bien! ¡Dóこの携帯! 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 ¿Dóこの携帯はどうでしたか? ¿Cómo te fue la clase de hoy? La siguiente clase vamos a ver para poder explicar más detallado sobre cosas que te gustan それでは seguimos en la clase de matame y moshou nos vemos en la siguiente clase por ya matane bye bye